Bienvenidos a DN Deportes. El futbolista colombiano Janes Rodríguez se enfrentó a la hinchada cafetera presente en el Metropolitano de Barranquilla. Con las pifias luego de la derrota de Colombia ante Perú, Janes respondió a la hinchada con fuertes calificativos. Escuchemos. El momento de una colombiano que no sabía qué hacer.